En este proyecto, como en todos los proyectos, nosotros tenemos en lo que se refiere a las cuestiones mineras, tenemos el poder de policía para inspeccionar, pero así también trabajamos en conjunto con los gremios que tienen agremiados en la actividad, ya sea OMA o la UOCRA, que en el caso de los proyectos que tienen construcciones en ejecución, como así también la DIL, que es la Dirección de Inspección Laboral, tenemos un comité mixto que interviene en inspecciones mixtas periódicamente, en los cuales a través de informes previos que se habían venido realizando y notificando a la empresa, se detectaron algunas cuestiones que tienen que ver con algunas fallas en los sistemas de higiene y seguridad, o algunas cuestiones que son de más de índole minero, y se procedió a cerrar en conjunto con los gremios un par de días el proyecto de Fiambalá, y eso fue en función de que se habían puesto de manifiesto algunas cuestiones, la mecánica en estos casos es notificar, la empresa debe presentar un plan de adecuación que corrija las cuestiones que han sido detectadas, que no son como corresponden, y en ese proceso estamos, la empresa presentó el plan de adecuación para corregir las cuestiones que se le habían marcado, y bueno, ese plan de adecuación nosotros lo estamos monitoreando que se cumpla, y bueno, y así, más allá de esta cuestión coyuntural, los controles periódicos se realizan por parte de la Policía Minera, y en muchos casos en conjunto con los gremios y con la Dirección de Inspección Laboral. Ministro, había unas denuncias mediante carta de documento de despidos en esta fábrica, en esta empresa, perdón, después de lo que fue esta situación, trabajadores que intentaban normalizar un gremio y terminaron siendo despedidos, ¿también se le va a preguntar esto a la empresa? En realidad eso es una cuestión que tiene que ver más con la actividad gremial de cada uno de los gremios, cual sea que le toque, ya sea la UOCRA o AOMA, y son cuestiones que tienen que ver con el vínculo de entidad gremial-empresa, más allá de que nosotros siempre estamos al resguardo de poder hacer que las cuestiones arbitrarias no existan en estos casos, pero no deja de ser una cuestión que es de índole del gremio y de la empresa minera. ¿Se hizo esta inspección que usted no destacaba a principio de mes? Sí, se habían hecho algunas en octubre y el primero de noviembre, si mal no recuerdo, fue la inspección que cerró la planta a esperas de que se presente un plan de corrección fehaciente de las cuestiones encontradas. Obviamente que se va a seguir controlando la actividad. Siempre se controla, nosotros tenemos la policía minera que está viajando toda la semana a los proyectos y tratando de que todo se desarrolle de forma normal. Tenemos mucho apoyo de los gremios en ese control y hay muchas cuestiones que no son potestad de la policía minera, sino de los gremios y de las entidades que tienen que controlar las condiciones laborales, como es la inspección laboral, que también trabajamos muy a la par y muy en conjunto, por lo tanto, digamos, los controles nunca están de más, siempre que se puedan intensificar van a ser mejores, o sea, mejor va a ser el desarrollo de la actividad, así que, bueno, en ese sentido estamos con todos los controles en todos los proyectos de la mejor manera posible, de acuerdo a la logística y a las condiciones que nosotros tenemos hoy para hacer los controles. Consultarle por último, Ministro, si a su despacho o al Ministerio ya llegaron estos pedidos de informe que hicieron los diputados de la oposición. En particular no han llegado como pedidos de informe porque, de acuerdo, yo soy diputado, digamos, y la mecánica es que seguramente esos pedidos de informe han sido girados a comisión y, bueno, será la comisión la que tiene que aprobarlos y emitirlos, remitirlos al Poder Ejecutivo, pero han llegado en forma de nota algunas cuestiones, o inclusive un oficio que viene del Juego Federal solicitando alguna información al respecto que también la estamos preparando para remitirla y que se puedan evaluar cuáles han sido las actuaciones que ha realizado el Ministerio, el Ministerio, los gremios y las otras entidades del gobierno que participan de los controles.